Hola gente como están? Bienvenidos otra vez al canal, espero que anden muy pero muy bien Este video va a ser corto, porque básicamente no hay mucho que explicar ¿Por qué digo eso? Ahora se van a dar cuenta cuando empecemos a desarrollar el video Pero bueno, continuando con lo que sería la subasta, tenemos el siguiente tanque Hay un par de cositas que me llaman la atención del tanque, tanto buenas como malas Ustedes por supuesto tendrán su propia opinión Yo no tengo la mía, no la tengo todavía, lo que si lo voy a ir diciendo a medida que lo vaya viendo Porque no lo vi, lo que si ya está desarrollado en el canal, o sea ya lo hemos visto La verdad no me acuerdo, lo tengo que volver a ver, pero ya lo hemos desarrollado en el canal Eso quiere decir que ya tenemos una opinión por arriba Volviendo a lo que sería la subasta, nos quedaría entonces ya desarrollar ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Y cuánto habría que subastar? Bien, ahora si estamos hablando de un tanque nuevo Tanque nuevo, si, muy increíble, se podría decir No lo conseguimos en ningún lado, no fue un 121 con una skin No es un KV1 con una skin Es un tanque nuevo y eso quiere decir lo siguiente Lo nuevo hay que tenerlo Habrá que ver exactamente si vale la pena Pero hay que tenerlo No es como el progetto, no es como el 121 Pasemos a ver entonces las características que tiene el tanque Y acá también tengo que aclarar una cosita Y es, no tengo una replay porque no me parece No voy a decir necesario Porque todo necesita saber Cómo es que tiene el papel para pasar a la replay Pero yo lo voy a querer tener en el tanque Por lo que básicamente voy a hacer Una replay y lo voy a jugar en vivo y en directo Si quieren que lo traigamos en vivo y en directo Yo lo traigo, lo jugamos para que se saquen la duda Pero acá hay que sacar conclusiones de otro tema Que es las características que tiene el tanque Así que no voy a mostrar replay Quiero hacerlo cortito Porque no tiene nada raro el tanque como para mostrar Como para saber si vale realmente la pena o no Bien, pasemos entonces a lo que sería el tanque Para que podamos verlo más en específico Tenemos el T-54 Heavy Bueno, ¿qué tienen de bueno los norteamericanos? Muy por arriba haciendo un breve resumen De lo que serían los tanques pesados en general Bien, tienen un buen cañón Tienen una movilidad decente Y realmente tienen algo de blindaje Digo realmente porque depende del tier Depende del tanque, sí Por lo general en muy por arriba Los chasis norteamericanos suelen ser muy similar En casi todos los aspectos En este caso me arriesgaría a decir que es similar Al del T-57, al del T-54 Al del E-5 Y podríamos decir que incluso al E-4 por ahí Son todos muy similares Pero eso no es tanto lo importante que tiene el tanque Si no acá va por otro lado Y es el tema de la subasta Bien, vayamos analizándolo parte por parte Para ver si el tanque vale la pena o no subastar Recuerden que no importa los recursos Esto es su opinión creo que más general Pero también aplico mi opinión Y es no importa los recursos La manera que salga Mientras no sea bonos Cosa que en este caso zafamos Hay que subastar Lo que uno cree que podemos subastar Yo la verdad Voy a tratar de subastar No lo voy a decir por supuesto Voy a tratar de subastar No importa porque repito Es nuevo Y todo lo que es nuevo Siempre vale la pena Pero volviendo a lo que serían Las características del tanque Yo lo configure de esta manera Y repito No lo voy a jugar ahora en replay Sino que prefiero dejarlo para más adelante Para que lo podamos ver directamente Con varias partidas En lo que sería en directo Bien Configurado de esta manera Creo yo que andaría bien No lo vi todavía No me acuerdo Vamos a ver que onda 450 daño promedio 240 de penetración Con lo que sería la P Y tiene una velocidad de 1067 Es igual a los norteamericanos T57, E5 Y una penetración Un precio de la munición Perdón Accesible No está nada mal De hecho si se fijan Está bien Precio con daño Y con penetración Está aceptable No te voy a decir que es guau Pero está aceptable Bien Y tenés una hit De 300 Con una velocidad De 947 Bueno El cañón es muy similar Al del TC5 En sentido de penetraciones Y precio de la munición Lo que si no me gusta Tanto 300 Pero al ser hit No está nada mal ¿No? Bien Hay algo que hay que destacar Del T57 Y es lo siguiente Recuerden de que todos estos tanques Ahora son tanques premium Eso quiere decir No sé si se ve por acá Que te da más créditos Por partida Eso quiere decir Que en este caso Estamos hablando De que los tanques Ahora Tenemos que fijarnos Realmente si van a dar créditos Si son tanques Que valen la pena Para sacar créditos O si me conviene Seguir usando Un típico Scorpion O Burrasque O Progeto O lo que fuera ¿Si? Bien 450 está bien Piensa que siempre va a pegar Por lo general Para arriba Con esa penetración Viendo 9 y 10 Te vas a quedar corto Por lo que no siempre Vas a sacar créditos Eso no quiere decir Que sea Siempre te vas a usar la hit No tiene nada que ver Depende del tanque Que tengas enfrente Es la munición Que te vas a usar De hecho te conviene Usar muchas veces la P Porque tenés más velocidad ¿Si? Bien Equipado muy básico Cargan 10 segundos Por lo que estaríamos diciendo Que la cadencia No es del todo buena Pero tiene una cadencia Aceptable Yo le daría un punto De los 3 Que tiene que tener un tanque Para que sea hoy día Usado ¿Si? Bien Tiempo de carga 10 con 24 Está ahí 12 grados de depresión Ok Acá ya empiezo a agregar El segundo punto Y es la depresión Tiene cadencia Y depresión Solo nos queda la movilidad 12 grados es lo que tiene El crumbang O sea Vas a tener Muy buena depresión Muy buena depresión Y acá si voy a hacer Un punto aparte Y es Vengamos a Tanjiji Para ver que onda Esos serían los 12 Grados que tiene El T54 Eso quiere decir que En depresión Sos hiper Mega duro No sos impenetrable Porque tenés 320 Más o menos Básicamente Casi todos los Tiene 9 barra 10 Te pueden entrar Pero tenés 12 grados Que es suficiente Para esconder esa cúpula Que si nosotros nos fijamos Es bastante grande Y es lo que yo siempre digo De nada me sirve Que el tanque tenga 18 grados de depresión Si después tiene La cúpula gigante Que todavía se sigue viendo En este caso Por suerte La podemos ocultar Por lo que entonces Volviendo a lo que sería El juego Si podemos decir entonces Que el punto de la depresión Está aceptable Movilidad Es el único Que nos falta 2.45 El tiempo de apuntamiento Y 0.37 A ver Sentido común No seguí en tanto de eso Porque esto Me hace acordar mucho Al T57 Heavy Y los que han jugado Al T57 Heavy Saben De que no es así Ni el apuntamiento Ni la dispersión Por supuesto No vas a clavar Todos los disparos A distancia Hablando del T57 Para eso tenés Un 50B Pero lo que voy Es que en resumen Y en criollo El T57 Suele clavar los tiros Si cerrás Y a este le debe pasar Exactamente lo mismo Repito No lo voy a jugar en partida Porque me parece Medio como Al pedo No tiene nada raro Como para mostrarlo Es un típico Heavy Muy muy básico Si lo que quiero ver En partida después Es si me da créditos Pero jugándolo constantemente Porque estamos hablando De un tier 9 Y realmente Si el papel Cumple con lo que es La replay Si Eso lo vamos a hacer En directo Si es que les parece 0.37 La dispersión También habrá que verlo Si es real Pero me arriesgaría A decir que debe ser Un 0.34 35 O incluso 33 Si Así que No se preocupen No creo que un norteamericano Sea horrible De hecho No conozco Ningún norteamericano Que sea horrible Hablando de dispersión Y precisión Bien Puntos de vida 1700 Ok Excelente Nada que discutirle Porque es lo típico Y acá quiero ver El tema de blindaje Realmente Porque esto si Lo podemos ver Para sacarnos la duda Supongamos que el tanque Está recto ¿Cuánto tiene de blindaje? Ok Tenés un anillo Ahí que te pueden entrar Ok Y del otro lado Pasa exactamente lo mismo La diferencia Que también tenés Una parte del chasis Que te entra ¿No? Solo tenés ahí rebotes Medios troll Es muy troll Parece un diamante Brilla por dos lados Pero la diferencia Es que de un lado Tienes la cúpula Y del otro no Eso quiere decir Que como heavy 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 Hay que tener cuidado No es impenetrable Y tampoco podés hacer Tanto esa scrapping No hay que restar Que tiene la cúpula Por supuesto Digo Tanto esa scrapping Tanto hold down Pero el que sabe Te va a pegar la cúpula Y se ahorra todas las molestias ¿Si? Bien La panza es igual a la del T57 Cosa que le entra Pero si le pegas acá Puede que no Y acá también Nada que discutirle Nada al otro mundo El tanque no me está vendiendo nada Por eso digo Que no quiero jugarlo en la replay Porque sé que en todo esto Es tal cual A otro tanque Estoy mezclando el T57 Estoy mezclando el René Quizás el No sé Un poco del E5 Es todo lo mismo Bien Después movilidad Nos faltaría el tercer punto Y ese es más importante 810 de potencia de motor 14 específica Medio corto 35 Va 34 en realidad kilómetros Para adelante 15 para atrás Acá me arriesgaría a decir Que podríamos reemplazar Algunos de los equipamientos Yo la verdad No sé Cual reemplazaría Si te soy sincero Por las características Que vimos antes El único que podría reemplazar Sería la ventilación Para agregarle un turbo No creo que necesite un turbo Porque no estamos hablando De un tanque Que tenga que jugar Todo el tiempo adelante Todo el tiempo Se tenga que estar Redireccionando Entre todas las posiciones Es un tanque Que lo vas a parar En una posición Y vas a jugar desde ahí Por las características Que tenés con tu chasis Y tu cañón Incluso como mucho Vas a jugar a segunda línea ¿Qué quiere decir esto? Hablando en criollo Te vas a tener que anticipar Y moverte vos a tiempo No le pidas que se mueva De la tiempo Porque no es para eso Por eso yo el turbo Se lo sacaría Y le dejaría directamente La ventilación Eso dependerá De la jugabilidad De ustedes Y que es lo que hagan Bien Paréntesis que no tiene nada que ver El phase one Le pasa lo mismo Se queda recorto Es muy lento Pero no es la jugabilidad De phase one Llegar a una posición Y jugar desde ahí rápido No es un 277 Que no tiene nada que ver No es un T10 Bien Después 463 rango de visión Está bien Para la visión que tiene De hecho es bastante Para un heavy Así que nada que discutirle Bien Entonces hablando de la subasta ¿Qué nos va a convenir hacer? ¿Ponemos cantidad suficiente? ¿Ponemos algo intermedio? ¿O qué hacemos? Mirá Yo te digo por consejo común Primero es un tanque nuevo ¿Sí? Más o menos Los que vean el papel Van a decir ¿Esto está bueno o no? Ya ahí van a descartar Ahora ustedes tienen Su propio punto de vista Yo ahora les voy a decir el mío Para complementárselo No importa los recursos que pongan Pongan directamente Lo que quieran sacar Yo lo único que te puedo decir es Primero que es un tanque nuevo Segundo que está bueno Está bueno el tanque Y tercero que te da créditos Repito Si esos créditos Los inglobamos en los norteamericanos Sabemos que los norteamericanos Nunca se portan mal Entonces tenemos Tres puntitos directamente Para complementarlo Tiene movilidad decente Tiene cadencia decente Y tiene depresión excelente Tenés todo ¿Sí? Lo único que te puedo decir es Anda oferta Por sentido común Así como ofertaste con los demás Salvo el K2 Que se cayó a pedazos Anda oferta Por sentido común ¿Sí? Yo en mi caso voy a ofertar Por supuesto no voy a decir Qué cantidad Porque si no Como que todos estarían por ahí Lo que sí se pueden guiar Es de la oferta mínima Y en base a esa oferta mínima Ustedes verán Cuánto es lo que puedan ofertar Y cuánto es lo que no Después quedarán ustedes Yo lo único que les puedo decir Es que yo en mi caso Lo voy a tener Lo voy a querer tener Porque repito Es un tanque nuevo Tiene cosas nuevas Y seguramente Juegue con él Para sacar créditos Sí, seguramente Porque tiene características Muy buenas No solo eso Sino que encima Si saco un ratito a la cámara Se fijan que da bonos Y podés transferir Los tripulantes Gratis O sea Todo lo que Un tanque premio Hoy en día Tendría que tener ¿Sí? Básicamente Eso sería Por supuesto Como dije antes Yo después Voy a tratar de subir Lo que sería En directo Varias replays Para que ustedes La puedan ver Porque yo por supuesto Como dije Yo lo voy a querer tener Después estarán ustedes Pero no hacía falta Mostrar un replay Creo yo Más allá de eso Es un tanque nuevo Que trae cosas nuevas Listo Después No es el caso del progeto Que había que mostrarlo Porque el progeto Es un caso muy puntual Muy interesante De paso Viene la esquina hermosa Que tenía El K2 Que era nuevo Y traía dudas Porque parecía Que se caía a pedazos Y a otro le gustaba Salió con la oferta mínima Y el 121 No Porque era un 121 Muy básico Que también está ahí Pero esto es otra cosa distinta ¿Sí? Bien Hasta acá el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Recordá regalarme un like En el caso que quieras Que sigamos con todo esto Decime Que te pareció El T-54 Vas a subastar No vas a subastar Cuanto tenés pensado subastar Si es que lo querés decir Te gustó el tanque Te convenció No te convenció Este tanque es nuevo Por lo que básicamente ¿Cuál es tu punto de vista En base al tanque? ¿Querés que lo traigamos En replays? Yo lo traigo No tengo ningún problema Solo con los likes Me voy a dar cuenta De tu opinión Ahora sí No nos molesto Nos estaremos viendo En la próxima Cuídense Chau 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 chau